Enhorabuena, Dani Aguirre, campeón de la CSP, 115 kilómetros contra unos rivales de categoría. Hombre, rivales, los que no estaban en el campeonato en el mundo y en Transvulcania, estaban todos en la CSP, o sea que imagínate. Bueno, a ver, para el que no lo sepa, cuéntanos, ¿quién ha sido segundo y tercero? Hombre, Javi Domínguez y David Luzardo, o sea que... El campeón de Tor de Geans, el pentacampeón de Unmillac, el subcampeón de España, ya vale, ya. No, no, ya vale, ya está bien. Bueno, ¿cómo ha sido la carrera? Bueno, bien, hemos sido más o menos cerquita a todos, David es el que iba un poco más retrasado y ha venido de atrás hacia adelante, pero bueno, yo más o menos con Javi hemos ido más o menos juntos todo el rato hasta que me he ido un poquito por delante y bueno, al final he conseguido mantener la diferencia. Bueno, y la verdad, se ha hecho tan dura como decían la segunda parte, el cambio de ritmo, porque esta carrera tiene ese mito, ¿no? De que la primera parte te calienta y la segunda te deja una primera parte rapidísima, plana y una segunda parte desnivele, subir, subir, subir. Se hace muy dura por eso y por la piedra, ¿sabes? Porque está continuamente, tienes que estar, bueno, pisando piedras y al final los pies acaban tocados. Pero sí que es verdad que la primera parte es muy rápida y la segunda, además, siempre va picando hacia arriba, ¿no? Como acabas aquí más alto de donde sales, pues, pero bueno, a mí me ha gustado mucho, no lo había hecho nunca y una experiencia bonita. Pues nada, 108 kilómetros, 5.600 positivos y aquí en la meta de Saint-Jean de Pérez Golosa, campeón Dani Aguirre. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Gracias.